Situación preocupante en la escuela número 725 del barrio Retiro, donde también funciona el BOP número 94 de nivel secundario. Van a ser tres días en total que los alumnos no pueden asistir a clases en la escuela. ¿Por qué razón? Porque están con serias dificultades en el aprovechamiento de agua potable, debido a que desde el año pasado está paralizada la obra de construcción de un secundario de aulas para complementar el secundario. La situación preocupa, así nos indicó la directora de la escuela, Juana Enciso. Además de ello, cuentan con, en el caso de los varones, con un solo baño y son más de 500 en total todos los estudiantes que acuden a la escuela, tanto en horario de mañana como de tarde. El playón deportivo tampoco puede ser utilizado porque hay restos de materiales de construcción. Solamente una parte puede ser trabajada a cargo de los profesores de educación física. La situación preocupa. Ayer miércoles no hubo clase, hoy tampoco, y anunció la directora que mañana tampoco podrán dictar las clases. En este momento tenemos suspendidas las clases, ayer desde las 9 y media de la mañana, y hoy, por supuesto, y seguramente que mañana vamos a continuar, por falta de suministro de agua. Porque ya veníamos con problemas desde hace bastante tiempo. Es más, los baños del piso superior debimos suspender el uso desde el inicio del año. O sea, prácticamente desde que los niños volvieron a la escuela este año. Bueno, pero el problema no es, ahora explosionó, fue una cosa así, por una cuestión de momento, puntual. La cisterna vació, se quedó sin agua y la recuperación se hace o muy lenta o casi no se recupera nada. En función de que hay un sistema que no funcionó muy bien nunca, siempre hubo problemas. Porque ya años anteriores tuvimos que hacer arreglar el motorcito que en casos de emergencia levantaba el agua hasta la cisterna. Eso hace bastante que no funciona, que está desactivado. Inclusive, si no me equivoco, cuando yo no estuve en funciones de la dirección, habían hecho una conexión directa por parte de agua potable. Tengo, ese es un comentario que tengo de parte de algunos colegas. Y los baños, estábamos usando un baño para varones, para todos los niños de toda la escuela. Son 240 niños en el turno mañana y 280 en el turno tarde. Y las niñas también, solamente con el baño de abajo, tres baños habilitados para ellas. O sea, toda la escuela estaba disponiendo de esos sanitarios. El problema de agua de la escuela no es actual, es de vieja data. Hay algunas otras situaciones que nosotros por derivación estamos soportando, porque soportan los docentes, soportan los niños, soportan los padres, porque cuando vienen y tienen razón en hacernos observaciones. Los chicos no tienen patio en este momento, no tienen un espacio para realizar las actividades al aire libre. El profesor de educación física, estamos buscando alternativas, no la estamos encontrando todavía, porque si bien está ocupando en este momento el Zoom, que la empresa que está haciendo la obra tenía como obrador justamente, y retiró todo lo que tenían adentro, dejaron libre ese espacio. Asimismo, no es un lugar adecuado, porque presenta riesgos. Los chicos se lastiman cuando caen al piso. La obra está paralizada desde los primeros días de diciembre del año pasado, 2013. En realidad la obra no es de la escuela 725, nosotros no tenemos injerencia. La obra es de la VOL 94, la escuela secundaria. Es una ampliación. Pero por supuesto que por la construcción y los riesgos que presentan algunos sectores, nosotros estamos condicionados a que los niños no tengan un espacio suficiente, no tienen patio. Las galerías son angostas, son insuficientes. Además, sabemos que no es bueno que estén encerrados todo el tiempo. Son cuatro horas, ¿cierto? Pero es un tiempo que a los niños les excede en su capacidad de soportar, estar quietos en un sector. Y ese es un problema que todavía nos está preocupando y nos sigue preocupando. ¡Gracias!